Nos encontramos con un inmenso problema que venía con el tema de la crisis y que luego nos iba a ahondar más en problemas ya incluso de papeles y todo, especialmente a los inmigrantes. Estábamos en un callejón sin salida en que muchos de los inmigrantes estaban quedando en la calle con los niños pues igual, entregando a la trabajadora social, la trabajadora social. La alternativa que te da es que la familia desahuciada tiene que ir a vivir en un albergue y los niños tienen que ser adoptados o llevados a estos albergues de adopción. Entonces realmente nos encontramos en el 2008 ya con una desesperación. Venían muchos ecuatorianos inmigrantes con todo ese problema y no sabíamos cómo movilizar, cómo difundir. Hicimos una manifestación por el centro de Madrid, pero igual nadie tomó en cuenta a excepción de prensa latinoamericana y que luego fuimos haciendo más talleres, más cursillos y hasta que hemos logrado contactar con diferentes organizaciones solidarias y se armó la plataforma de afectados por las hipotecas. Ahí estamos diferentes, afectados por las hipotecas y también organizaciones que están solidariamente acompañándonos para visibilizar este problema y ver alguna solución. A raíz de que en el 2009 en Cataluña empezaron ya a parar los desahucios, a parar dentro del edificio, de todo lo que es la vivienda que va a ser echada a la suerte del banco. Pues nosotros nos enteramos de lo que ellos van avanzando, de lo que ellos pueden y dijimos pues también aquí en Madrid es hora de moverse ya con otros sectores y que nos unamos todos. Y ahí nos enteramos que hay miles de madrileños, miles de personas afectadas que ha existido y pues estamos en la calle Bocángel número 2, reuniéndonos cada 15 días y es ahí donde hemos hecho toda una programación para poder defender a los afectados que van a ser desahuciados y realmente decir basta ya, hasta aquí llegó el abuso de la banca española y también decir basta de los jueces que hacen oídos sordos, miran a otro lado y comienzan a echar a la gente honesta, trabajadora a la calle. Entonces es poco tiempo que está aquí en Madrid funcionando, pero ya se ha ido parando con todo el refuerzo, el apoyo a nivel estatal, pues como 68 casos que se ha parado solamente en este año y de las cuales dos, bueno, nos hemos fallado en el tema estratégico, se han desahuciado, pero el resto está en un proceso de diálogo, todavía no lo han echado a la calle, las demás familias están resistiendo, están en ese piso, pero sin embargo con esa preocupación ¿qué va a pasar a mañana? Una ley injusta, una ley que no respalda al trabajador, pues realmente nos encontramos en una situación que es terrible, porque solamente aquí en España estamos viendo eso de que nos quiten nuestra casa, el dinero que ya hemos pagado y encima te dejan una deuda a por vida, o sea, vivir bajo el puente y encima seguir pagando. El caso de un compatriota ecuatoriano sacó 280 mil, fue su deuda de hipoteca, él ha devuelto la casa, él ha devuelto su piso después de haber pagado más de 10 años y le han dejado con deuda de 325 mil euros. Eso es algo inaudito porque ellos inventan que hay que pagar al abogado, que por la demora, por la no sé qué historias, pero te plantan así y no te dan opción a nada, hasta que el compatriota tuvo que dejar el piso, nosotros no teníamos fuerza, no teníamos esa movilización que gracias al 15M también nosotros no terminamos de agradecer de verdad, porque con ellos, con los jóvenes, con las personas mayores, todos con toda esa energía están apoyando, apuntalando para que esto se pare, no, se pare, pero es una parada inmediata, o sea, coyunturalmente, no sea futuro, qué es lo que va a pasar con estas leyes que vemos tan arleves, digo, tan extraña y que solamente aquí en España, yo he investigado también en Estados Unidos, que no lo es, en otros países de Europa que no lo es, yo soy de origen ecuatoriano, allá no existe jamás esto, o sea, se quedan con el piso, se quedan con el dinero, pero la deuda no te dejan a por vida, entonces es algo inaudito, no entiendo qué tienen en la cabeza los banqueros y este sistema. La gente que vive aquí es una situación que realmente le borran del mapa, pero es que también a los emigrantes que viven en otros países y regresan a su tierra de origen, están intentando vender en paquetes esa deuda a los bancos que están aquí, entonces ya tenemos dos casos con documentos, pruebas, en la que ya están algunas bancas interesadas en eso, con el Banco del Pichinche en el caso del Ecuador, entonces hay esas pruebas y que van a por nosotros, también a nuestro país de origen, entonces para nosotros realmente es una preocupación muy grande en este siglo de ver que el capitalismo financiero se le ha ido, se está enterrando solo, o sea, no saben qué hacer, sabemos que nosotros, sabemos que la gente trabajadora hemos cumplido con nuestro compromiso, nosotros estamos actuando de buena fe y lo hemos hecho, ellos con mentiras, con engaños, nos han vendido un piso porque también nosotros no teníamos acceso a tener una vivienda en alquiler, es otra de las cuestiones que por la que nosotros decidimos a comprar un piso, porque teníamos que traer nuestros hijos, que si no teníamos un piso cómodo no podía venir esos niños, que porque teníamos que traer un familiar solamente de visita ya teníamos que tener un sitio más amplio, etcétera, en cambio comprar un piso, incluso ahora mismo te empezabas pagando 800 euros, después de un tiempo te vamos a rebajar, y si es que el hipotecado, o sea, directamente el hipotecado se endeudaba de más dinero, es decir, para arreglar el piso, para ampliar el piso, alguna cuestión de arreglos, o comprar una nevera, etcétera, pues realmente teníamos más posibilidad de que nos iban a rebajar esa letra, pero jamás nos han explicado del tema del Euribor, jamás nos han explicado del tema del cláusula del suelo, no, y mucho menos que la crisis iba a venir encima y que nosotros íbamos a pagar la culpa que ellos la han generado, eso está evidente y visible, o sea, hay muchos argumentos legales que también estoy escuchando por algunos intelectuales que están viviendo en Estados Unidos y que lo han visto, esas bancas que embarcaron de los Estados Unidos, los asesores, para que la banca española lo hicieran lo que han hecho, y que realmente ellos ya están en la banca rota, o sea, se han caído, y sin embargo eso no nos demuestran aquí, no nos lo dicen, pero eso lo tienen ocultamente, pero sí tenemos familiares, tenemos amigos que están en esos países, nos están pasando información y nos estamos enterando, va a haber una de estas que va a haber un reventón de fuerza mayor y ahí para que se van a enterarse también, pero la gente tiene que estar organizados, de verdad tenemos que estar despiertos porque realmente lo que va a venir es más fuerte todavía, yo he estado escuchando hace un momento de la cañada real, he estado escuchando del caso de acá de Moncloa, de Barrio del Hierro, de Puerta del Hierro, de verdad, gente que han tenido sus escrituras y ahora para construir un edificio, pues bueno, adiós, es que es algo inaudito, violando todos los derechos, violando todos los derechos humanos, es que parece estos señoritos que están en el gobierno, parece que no se enteran, todo el proceso histórico de los movimientos sociales, de la gente trabajadora a nivel mundial, o sea, yo realmente estoy, estoy asombrada, estoy asombrada de verdad, porque vengo de un país que también ha estado, hemos estado viviendo justamente la estafa de los bancos y esos bancos, ¿a dónde vinieron a parar? Nosotros seguimos juicio por estafa y estos vinieron a esconderse, nosotros sabemos dónde están y qué están haciendo y todo y sin embargo tapan los gobiernos internacionales, sabemos quiénes los han encubierto y que realmente aquí en España ver todo esto, que de verdad digo, no sé dónde estamos viviendo, lo que sí, lo que sí estoy clara y decidida a luchar y a por todas, es que organizados podemos parar y con el 15M y con todos los sectores sociales que están moviéndose, que se han despertado, por favor, que no, que no dejen de estar despiertos.